Luego de la polémica y reveladora carta que doña Lourdes Mota, mamá de la cantante Ana Bárbara, difundiera el programa de primera mano, la reina grupera no quiso quedarse callada y de esta manera le respondió a la prensa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. No soy yo quien lo mandó, pregúntame por cosas que yo haga. Yo no puedo responder ni por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo, ni por nada. O sea, por un hijo, bueno, si es menor de edad, ya me vieron dando la cara y lo seguiré haciendo. ¡Ten, Chema! ¿Pero te duele, Ana Bárbara, porque al final de cuentas se está poniendo cosas? Yo les dije el otro día, yo les dije el otro día que claro que hay cosas que duelen, pero también mi fuerza de voluntad y mi amor y mi interés está en salir adelante, dar la cara, hacer shows, conciertos con todo el corazón como me ven. Y pidió que la dejen en paz. Ya, 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 ya déjenme tantito en paz, ya bájenle, ¿no? ¿Pudiste ir con tu mami porque al final... No, no, ahorita no, no, ni te voy a mencionar si sí o sí, no. De verdad, yo sabes, les tengo cariño y respeto, pero también aguántenme que hay momentos que son míos, ¿no? Mira, te digo algo, hasta que estén preguntando lo mismo, es cansado. Ya si ya están las cosas por allá, también hay un respeto de artista, de medios, ya, por favor, se los pido, ya estuvo, ya. Pero la carta es del viernes, ya acaba de salir. No, ni la he visto ni la voy a ver. Fue en la polémica carta donde doña Lourdes Mota expuso a Ángel Muñoz, la actual pareja de Ana Bárbara, a quien acusó en dicha misiva de violento y de engañar a su hija, pues según ella era un hombre casado y con problemas con la justicia. Yo se los digo, yo no podría estar con una persona que no valga la pena, que no sea un ser que vibre en una frecuencia hermosa con el universo. Los quiero, me voy. Una, dos, tres. Me voy a despedir. Una, trampa, maldito. Gracias. Muchos momentos antes, dijo estar refugiada en la música, pues pronto iniciará la gira para celebrar sus primeros 30 años de trayectoria musical. Estamos resolviendo sorpresas bien bonitas, bien sanadoras. La música, ustedes saben que sana, libera, es realmente una catarsis. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sur. A ver, a ver, a ver, a ver, nomás le quiero decir a Ana Bárbara, Ana Bárbara se enoja porque dice estoy celebrando 30 años de carrera y me preguntan esto. Pues sí, muchas felicidades Ana Bárbara, eres una gran artista, pero el escándalo está súper fuerte y la carta de tu mamá es una carta muy real donde está hablando de un problema que ya lo hicieron público ustedes mismos. Claro, había que preguntar, por supuesto, de qué es lo que sucede y ya lo hemos dicho, ella quiere cuidar a su familia, pero su familia está separada. Entonces, eso hay que revisarlo porque así no está cuidando a la familia. Si es verdad lo que dice la mamá, que Ángel los ha separado, que se ha separado de sus hijos, que la señora está sorprendida y que tuvo que utilizar un medio público como DPM para hacerlo de conocimiento, es porque ya no puede ni siquiera hablar con ella. Pero además, deja tú el si están distanciados, porque como hemos platicado, hay muchas parejas que de repente hacen ver, oye, tu familia está abusando un poco, esto no debería ser así. Si fuera eso, dices, bueno, son pleitos de familia. Aquí se está hablando de maltrato y violencia hacia niños. Ahí creo que sí debería Ana Bárbara investigar si es que no lo sabe, o explicar si eso es verdad o no, porque a mí se me hacen acusaciones muy delicadas. Que lo diga tu mamá, porque si lo dijera alguien alejado... Hasta tu hermana. Ajá, vas a decir, ¿cómo saben? Pero si a la mamá la corrió Ángel de la casa, porque no estuvo de acuerdo con cómo trataba a esos niños o jóvenes, pues es que... Algo vio. Algo vio. Entonces, sí está preocupante. A mí la señora me habló el viernes y me dijo, Gustavo, mando esta carta porque temo por la vida de mi hija. ¿Tanto así? Así me lo dijo. ¿Y cuáles son los antecedentes que dice que tiene como delincuente? No sé, que estuve en el 2018 y también me ha contado los castigos que dice la señora, le ponía a los chavos, que los ponía horas pegados la nariz a la pared. Dice, porque este como es policía y se siente militar. No, no, la señora lo odia. Ahora, si él tuviera antecedentes, creo que no estaría trabajando en donde está trabajando, ¿no? Sí. Porque él se encarga de la aduana. Él se encarga de revisar a los que, o sea, cuando hay algún problema y te pasan al cuartito, él te revisa. No creo que tuviera un puesto así, si es que tuviera antecedentes. Ahí creo que... Tengo, tengo la respuesta a lo que Anita acaba de decir de Gaby Elizalde. Ahorita, al ratito... ¿Le voy a mandar las fotos a Bere para que vean que se anduvo con él ahí? Al ratito, ahorita te la alejo, ahorita te la alejo. Ay, no, pero bueno...